Es inútil, no es momento A pesar de ser encantadora No es tu cara la que quisiera ver Y por eso triste estoy Tu sonrisa siendo bella No es aquella que me vuelve loco Te agradezco que tú a mi lado estés Otra noche tal vez Quisiera quererte pero no podré Hay alguien que quiero olvidar Quizás si me ayudas yo te ayudaré Y juntos tratar de empezar Es un juego equivocado Y tus labios no son los que busco Otros labios quisiera yo besar Otra noche será Otra noche Otra noche Yo te besaré Otra noche 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 Gracias por ver el video